¡A la cuenta! Eso tiene Clete, Putumayo en el segundo. En el tercero, Don Indy, Juan Gotango por el medio. Trata de avanzar también. Allí se mantiene Clete ligeramente. Putumayo sigue presionando Don Indy. Juan Gotango, Kimar en la parte de afuera. Y del fondo trata de acercarse Patuli. 600, Putumayo abre un largo de Clete. Indy avanza Don Indy en el tercero con Kimar. Y afuera está Juan Gotango. Vienen a los 500, Putumayo, dos en la buena. Kimar viene avanzando adentro Don Indy. Afuera está corriendo Juan Gotango. Putumayo en el comando, Kimar. Y Don Indy está apretando el paso adentro. 300 metros, Putumayo en el comando. Kimar le cierra durísimo. Afuera lo tiene arrestado Kimar. Va pasando dos en la buena. Putumayo segundo Don Indy, tercero. Kimar dos largos y medio. Putumayo defiende el segundo Don Indy. Kimar y gana Kimar el segundo lugar interesante al final. Don Indy ahí con Putumayo pues. Juan Gotango más atrás. Patuli con Chato Royal.